Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Viniste buscándome Porque te fallaron de nuevo Yeah, yeah Viniste buscándome Pero ya se acabó ese juego Yeah, yeah Porque ya me cansé De que no valores mis brazos Mis brazos Y ya me cansé De solo ser por si acaso Un por si acaso Dile adiós a tu mejor opción Bye, me fui Me fui Dile adiós a tu mejor opción Bye, me fui Me fui Y nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y tú ni siquiera vas a ver Que como yo Nadie te va a querer Baby sobre mí ya no tiene poder Y tú que siempre querías Un amor de fantasía Como los unicornios Pero solo te dieron el cuerno Ostras, yo sé más que prefirió el infierno Que ese cabrón te haría daño, eso era obvio Y no es que ellos creen en el amor eterno Pero pensando si estás bien, ya yo ni duermo Tú más loca de que yo sea su yerno Y esperando como un tonto ya me odio Pero ya me cansé de ser el eterno Y de los veranos que terminan en invierno Y sé que piscina mezcla con Capricornio O que el amor a medio se ha vuelto moderno Y si es real yo no lo oculto Si eres mi diosa te hago un culto Pero te acostumbraste a los insultos Y aunque muero de ganas no podemos vernos Un día sí, un día no Eso no es tenernos Hace tiempo no llamabas pa' comernos Y hoy vienes buscándome Porque te fallaron de nuevo Ya, finiste buscándome Pero ya se acabó ese juego Pero ya, finiste buscándome